... Último ojo en el árbol Hoy es uno de esos días en que sobra el viento La fotografía que vemos en el espejo Se debe mover lo menos posible y con tanta rapidez Agitar un brazo, hundirse los ojos Hasta que el rostro y el nombre coincidan En eso no hay diferencia Ninguno sabe llegar al final Toda hora es buena para comenzar algo Un poco de brisa pega un lado de la cara casi sin cuerpo Entre piernas que apenas se deja imaginar Al final del tajo del vestido Entramos en un sitio Es de noche Sería bueno borrarse Nos perdemos de la vida Pero la vida no se encuentra Siempre no se encuentra con nuestros socios En casa nadie lo soporta La flor nupcial se marchita O mejor dicho duerme No vino como un golpe a la cara por accidente Fue lento Las mismas secuelas de la sequía Seis días que cruza la ciudad caminando Listo para iniciar un buen viaje Con solo lo puesto Y un pequeño bulto en los forcillos La tapa de cerveza Estuvo siempre botada Se cansó de esperar Que las cosas sucedan A su lado El árbol La luz del foco Cae de lleno en su última hoja Lucha por desprenderse Y descansar en el suelo Aplausos Aplausos